Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour, Arte y Esca. Mi nombre es Gloria y hoy les vamos a hacer una tarjeta haciendo embossing con un stencil. Estos stencils que utilizamos para pintar, que no tienen nada que ver con las isis, estos, que son plásticos, a veces vienen azules, amarillos, eso viene en cualquier plástico. Es un stencil normal de los que ustedes consiguen para pintura. ¿Qué vamos a necesitar? Esta tabla que se llama la impresión pad y la plantilla de silicona de las isis. Si no tienen la impresión pad, pueden servir la otra tabla de acrílico que trae las isis normal para hacer los troqueles o los embossis, lo que vamos a hacer. Yo fui afortunada porque alguien vendió esto de segunda. Estas carpetas de embossing yo creo que son las primeras que salieron cuando existían los dinosaurios. Bueno, y este paquetico venía con la tabla de la impresión pad, que es dura, esta que ven acá, y venía con la plantilla de silicona. Como les digo, realmente la impresión pad no es necesario para hacer este embossing. Pueden usar las dos tablas de acrílico. O sea, en vez de la gruesa, yo voy a usar una tabla de acrílico que la puse ahí debajo. Puse la de silicona, puse el papel, puse acá el stencil y encima voy a colocar la impresión pad. Si no la tienen, colocan la otra tabla de acrílico. También le quité las dos tapas a la base grande que trae las isis. La uno y la dos se las quité. Abrí antes de empezar para poder empezar a troquilar. Entonces acá estoy pasando, como les dije, primero puse el metacrilato, luego la plantilla de silicona, luego el papel, luego el stencil y arriba la impresión pad. Y si no tienen la impresión pad, colocan el otro metacrilato. Miren cómo quedó de bien. Entonces imagínense la posibilidad que hay con todos esos stencils que son súper favorables de hacer embossing. Nos ahorramos una carpeta de embossing que vale aquí 3, 4 dólares y con un dólar compramos dos stencils. Entonces me parece que es un tip muy bueno. Lo vi por ahí en un canal americano. Seguramente que en los normales también está, pero yo no lo había hecho y estoy feliz. Porque esos stencils que tengo los puedo usar para hacer tarjetas, para lo que yo quiera. Entonces simplemente es una idea. Bueno, entonces coloqué la base que estamos trabajando, es 9x9, que ya hemos hecho otras 3 tarjetas. Esta sería la cuarta. Y la de arriba es de 8,5x8,5. La embosé como vieron con el stencil. Y ahora lo que le estoy colocando es lentejuelas. Simplemente lentejuelas en esas partes del stencil que pueden asemajar como flor para que le den ese toque colorido. Acá la estoy colocando verde y las estoy pegando con silicona porque como esto es una cartulina brillante, plateada o dorada, entonces queda como mejor. Las que son de acá me han preguntado mucho que dónde la conseguí. La conseguí en papelería Todo en Artes, que está en Mallorca, en el Centro Comercial de Santa Fe, en Puerta del Norte, en muchos centros comerciales creo que hay. Bueno, acá voy a embosar. Acá les doy un tiempo a embosar. En el video pasado vieron que el embossing me quedó mal. Y ya sé por qué me quedó mal. Presione mucho la tinta Versamark. Mire que son detalles que uno no se da cuenta y eso hizo que el letrero cuando se me fundió me quedara muy junto. Otro tip que les doy es dejar calentar la pistola. Yo conté los segundos, de 40 a 45 segundos, para que no se te doble el papel. Y acerca uno la pistola y a los dos segundos empieza a embosar súper rápido. Esos son detalles que uno a veces que no se ve en los videos o ve solo el principio, solo el final, se los pierden. Y son los detalles que son muy importantes para las que, como yo, estamos comenzando. Comenzando y por eso se los transmito. Porque esos son los detalles que hacen la diferencia en una tarjeta o en un trabajo y que a veces no lo sabemos. No porque la gente no los quiera compartir, sino porque de pronto uno no pone atención o no ve los videos completos. Acá estoy colocando unas piedritas de esos cristales para uñas que me encantan, para que le den otro toquecito más al letrero. Y ya procedemos a pegar la tarjeta con esta cinta de doble faz o doble cara. Porque queda mejor que con pega. Y realmente como es una tarjeta no necesita que la pega quede firme pues para toda la vida. Porque con el tiempo estas cintas suelen como levantarse, pero pues con los años. Y no creo que esta tarjeta dure años en ninguna parte. A menos de pues que la guarden en un álbum o algo. Entonces como les digo, acá les estoy colocando las piedritas. Recuerden que hay tres tarjetas más donde en una las pintamos con colores. Otra, si no estoy mal con distrés. En otra decimos embossing frío y en caliente. Y en todas trato de darles pues como algún tip, alguna cosa que yo sé. Pues se las enseño ahí. Eso he tratado con estas tarjetas. Que todas sean, tengan algo como especial. Porque yo sé que muchas que están viendo este canal como yo están aprendiendo. Y lo que no sabe una lo sabe la otra. Y ahí vamos compartiendo información. Y nuestros proyectos cada vez nos van quedando como más bonito. El letrero también lo voy a pegar con cinta. Una cinta más delgada. Y miren la tijera con la que hago el corte. Que creo que ahí se las voy a mostrar. Para que vean la punta que es como redondeada. Porque eso hace que sea, que me corte como no tan a ras, sino como un poquito adentro. Y eso me ayuda a pegarla más fácil y a que me quede más limpio del trabajo. Y bueno, ya tenemos lista la tarjeta. Espero les haya gustado, les genere ideas. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte de Scrap. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Al final les dejo las otras tres tarjetas para que las vean. Y les dejo dos links para que no, sino que le den click a esa pantallita y puedan ver otros de mis videos. Un beso, chao y gracias. 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 Gracias.